Hola, ¿cómo les va? Y hoy estamos con una banda que prácticamente inventaron la música electrónica. Si no es que la inventaron. Bueno, internet nos dice que había otras cositas por ahí, pero ellos fueron los pioneros. Entonces, entonces vamos con... No tengo plata. Me la gasto todo en vinilos. Necesito más plata. Para comprar más vinilos. Bueno, si coleccionamos, coleccionamos de todo, man. Entonces hoy estamos con Kraftwerk. Kraftwerk se formó ayer por el 69 con dos integrantes. Eran más, pero los integrantes principales eran dos, que eran Ralph Hutter y Florian Snyder. En ese momento no hacían la música que hicieron después. Ellos hacían Kraftwerk. Kraftwerk es una suerte de rock psicodélico improvisado donde las canciones podían durar lo que a ellos se les cantaba. La formación era básicamente órgano, flauta traversa y un baterista que iba y venía. A mí personalmente no es un tipo de música que me gusta demasiado. Escuché, los escuché a ellos, escuché Cannes, que también son exponentes de ese tipo de música. Realmente no es un tipo de música que a mí me guste. Pero la historia para el resto del planeta empieza en 1974, cuando entran Wolf and Fleur y Carbartos. Y se forma Kraftwerk. Entonces, Kraftwerk, antes de que vos sepas que existía, sacaron tres discos. Kraftwerk 1, Kraftwerk 2 y Tom Float. Si los conseguís, tenedlos por coleccionismo. A mí personalmente no son discos que me gusten demasiado. Entonces, a partir de que ellos sacan el primer disco, cambia la historia de todo. Porque empiezan a generar lo que se llama el clean plan. El clean plan era toda esa bestia de equipos modulares que tenían atrás. Y muchas de las cosas no existían. Entonces, ellos las inventaban. La batería que tocaba Wolf and Fleur era básicamente papel metalizado con goma, un piezo eléctrico. Pero un piezo es un circulito que capta vibración y presión. Y eso lo mandaba a un sintetizador y con eso hacían las baterías. Estaba buenísimo. Entonces, realmente Kraftwerk innovó en un montón de cosas. Entonces, yo tengo, esto lo tengo que decir, y tengo que crear discordia, les guste o no. Lo dije con Depeche y lo voy a decir con Kraftwerk también. Wolf and Fleur se fue en 1986 de Kraftwerk. Y Carbarto se fue en el 90. ¿Te suena cuánto hace que se fueron? Y la gente sigue diciendo, no, porque el Kraftwerk original, era la formación original, porque los nuevos, los nuevos están hace 25 años, man. ¿Qué nuevo ni nuevo? Es cuando dicen, no, porque Depeche Mose, lo vi ayer. No, porque el nuevo corte, los remixes nuevos de Depeche no son como los de Violator. Anda a cagar con Violator. Violator pasó hace 20 años, basta de volver para atrás. O la gente que dice, no, el Génesis era el de Peter Gabriel. Un disco solo sacó con Gabriel, déjense, joder. Entonces, las bandas evolucionan y la gente a veces no quiere estar más en las bandas. Entonces, para vacapear lo que estoy diciendo, está este libro de Wolf and Fleur, que se llama I Was a Robot. En el cual, él describe cómo lo trataban cuando estaban en Kraftwerk. Y no, realmente, los dos integrantes originales eran los que hacían todo. Y no permitían ningún tipo de nada. Entonces, debe haber sido difícil convivir de esa forma. Y más cuando todos son ingenieros de sonido y músico. Debe haber sido insoportable, ¿no? La mezcla de esos cuatro generó el Kraftwerk que vino después, ¿no? Te tengo que decir que los dos integrantes, o tres, porque Florian Snyder se fue también en el 2003. Son toda gente que estuvo con Kraftwerk todo el tiempo. Son o ingenieros de sonido de Kraftwerk. Uno es el software developer de Kraftwerk. El otro era el que les arreglaba los equipos. No es gente ajena a Kraftwerk. Saben muy bien lo que están haciendo. Entonces, vamos con las ediciones que salieron en los últimos años. Originalmente sale una caja que se llamaba Der Catalog. ¿Qué es esta? Había salido en dos ediciones. Había salido color blanco y color negro. Yo me compré la color negra porque era la edición de imitada. Y venía con el típico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto que vos estás viendo acá son los libros de los CDs. De cada CD. Es una cosa que es una hermosura. El de Radioactivity. El de Transurok Express. Todos en tamaño vinilo. Pero una cosa... La máquina humana. Todos los libros de los CDs en tamaño... Es decir, nos merecíamos algo como esto. Y todo termina obviamente en Tour de France Soundtracks. Porque son los 8. Originalmente los CDs de Kraftwerk sonaban completamente horribles. Que yo los tuve. Y sonaban con un soplido. Bueno, no se podía pedir más. Este tecladito, por ejemplo. El Casio BL1. Conectarlo a un equipo y te vas a hacer cuenta el soplido que tiene. Bueno, pasaba con muchos teclados de aquella época. Entonces. Eso se traducía a los CDs básicamente. Bueno, los CDs básicamente son réplicas de los vinilos. Con la tapita. Como el vinilo. Adentro sale el sobrecito. Tal cual era el vinilo original. Están hermosos. Es decir, vienen los 8 discos. Muy divino. Replicando. Y suenan súper bien. Suenan súper bien. Es decir, en comparación a lo que yo tenía. Y bueno, son las versiones alemanas. Obviamente, ¿no? Porque yo quería tener la versión en alemán. Acordate que los discos de Kraftwerk salen en alemán y en inglés. No todos, pero la mayoría. Entonces, esa fue la primer caja que salió y que estoy muy feliz de tener. Entonces, allá por el 2015. Alegría para todos de nuevo. Sale del catalog de nuevo. Pero esta vez en tres formatos. Sale en vinilos, en CDs y en Blu-ray. Entonces yo dije, los vinilos. No me interesa tener todos los vinilos. Ya de hecho tenía vinilos de ellos. Entonces, dije, la caja de vinilos estaba muy, muy, muy cara en ese momento. Y yo no podía comprar las tres al mismo tiempo. Entonces tuve que elegir. Y me compré la de CDs y la de Blu-ray. ¿Por qué la de Blu-ray? Porque la de Blu-ray venía con el libro. Entonces te lo voy a mostrar. La de CDs es esta. De nuevo, con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y viene con nuevas tapas de todos estos. Tour de France Soundtracks. Los CDs. Esta vez me tengo que tragar mis palabras. Los CDs los abrís en el Sunforge. Y no tiene picos. Es una barra. Viste que siempre ves cuando muestro la música. Es como un encefalograma. Esto no tiene picos. Es una barra. Y yo dije, esto va a saturar. No satura más. No te produce fatiga auditiva. No sé cómo carajo hicieron. Pero suenan perfectos. Es una cosa envidiable. Entonces vienen todos con tapas nuevas. Con el numerito atrás. De cuál es cada uno. Si sabes de Crasbord, lo sabes por los colores. Cuál es cada uno. Si ves rojo, es la máquina humana. De Man Machine. El azul es de Mix. El amarillo es Radioactivity. Y así, so on. ¿No? Pero me encantó lo que hicieron. Y después viene con un librilio. Con más fotos. Y con la mínima información que ellos siempre ponen. Y después la otra edición. Es esta bestia. Que vos fijate lo que es el ancho de esta caja. En comparación a la caja anterior. ¿No? Es una bestia. Me dieron una bolsa. ¿Sabiste cuando vas a la panadería y te meten dos kilos de papa? Y te meten una bolsa sola y decís. Don José, no me ponen una segunda bolsa. Porque sabés que duras una cuadra. Bueno, yo con la bolsa de la disquería me paso lo mismo. Entonces. Esta es la tapa. Mirad lo que es este libro. El tamaño de este libro. Este libro casi es tan grueso como la otra caja. Y viene con un millón de fotos. De una calidad que no te puedo contar. Fotos del recital 3D. Todos los artes. Es decir. Está súper excelente todo esto. Y después trae. El Blu-ray. Y después trae el Blu-ray. Que son cuatro Blu-rays en realidad. Son los 3D. Con las imágenes de la pantalla. Y. Después tenés la parte del recital. Hubo gente que tuvo problemas con los Blu-rays. Yo no tuve problema alguno. Suena. Está con Dolby Atmos. Si tenés Dolby Atmos. Te vuela la cabeza. Pero si no tenés Dolby Atmos. Te vuela la cabeza también. Suena. Que es una barbaridad. Yo no te lo puedo recomendar más. Yo sé que son cajas que cuestan arriba de las 100 libras. Pero yo no te lo puedo recomendar más. Entonces. ¿Qué más conseguí de ellos? A mí me parece que hay un integrante que. Siempre hizo la diferencia en Crashboard. Que fue Bartos. Porque Bartos es bolichero. Es el que le dio la bolicheada a Crashboard. Es como Chris Lowe dándole la Ítalo Disco a los Pechogos. El tecladito de Domino Densing. La grasada Ítalo. Mezclada con la sofisticación de Neil Tennant. Bueno. Esto es lo mismo. A mí me parece que Bartos le puso esa porción de grasada. Que necesitaba para que todo cierre. Es necesario a veces un tecladito Domino Densing. En una canción. Entonces yo empecé a averiguar sobre qué había de Bartos. Él había hecho una banda que se llamaba Electric Music. Que realmente no me gustó para nada. Me pareció una copia súper berreta de Crashboard. Es como agarrar las canciones de Crashboard y ponerle otra letra y hacer lo mismo. Me pareció una cagada. Y él después sacó un primer disco que se llamó Electric Music con C. La otra banda era con K. Electric. Y esta era con C. Electric Music. El primer disco de Bartos. No lo compré. Y pasé directamente al segundo disco que es Communication. ¿Por qué pasé al segundo disco directamente? Porque originalmente... Lo terminé comprando. Originalmente cuando escucho el primer disco de Bartos. Me lo compro. Lo traigo a mi casa. Lo pongo. Y digo... ¿Qué es esto? Es como un disco de New Order. ¿Viste un disco de New Order? Bajo, guitarra, batería. Y letra. Letra cantando. No es Crashboard. Es una mezcla... Parece Electronic. La banda Electronic. ¿Viste? Donde estaban los Pet Shop Boys con Johnny Marr. Y Johnny Marr tiene algún tipo de participación en este disco. En el disco no dice información alguna. Le pregunté a Johnny Marr en un par de social media si él tenía algo que ver con Electric Music. Y obviamente ni me contestó porque dudo que él maneje su página. Tal vez la maneje una compañía. Pero me gustaría saber que... El disco está buenísimo. Digamos, yo en ese momento lo devolví. Y todo enojado. Esto es una cagada. Y después con el tiempo dije... Esto está buenísimo. Uno evoluciona, ¿no? Entonces, cuando salió el segundo disco Communication... Yo me compré la edición limitada que te voy a mostrar. Y me lo quería comprar en vinilo. Entonces, me enteró que había una caja. Que eran mil copias mundiales. No la encontré nunca, obviamente. Entonces, puse alerta en Discogs y alerta en Ebay. Y apareció. Y me la compré. Entonces, te la voy a mostrar. Esta es la caja del disco Communication. El disco está buenísimo. Está absolutamente buenísimo. Y viene. Con el vinilo. Super minimalista. Como siempre. Vinilo negro. No es 180 gramos, pero está bien. Es un 140 normal. Trae un póster gigante que no lo voy a abrir todo. Bueno, sí, lo voy a abrir todo. Pero no sé si te lo voy a poder mostrar todo. Que es la etapa de I'm the Message. Y después vienen unas postales. Postal número 1. Postal número 2. Postal número 3. Y foto firmada por él. Firmada. No impresa. Firmada. Y acá empezaron los problemas. Viene con dos singles. Life y 15 Minutes of Fame. Y a todos les vinieron cosas diferentes. A uno le vino los discos cambiados. Los centros cambiados. A uno le vino una canción. Bueno, no sé qué hicieron. La realidad es que a mí. 15 Minutes of Fame. Me vino bien. Y Life. Debería traer. Life de un lado. Y Ultraviolet del otro. Y la realidad es que viene. Life de un lado. Life del otro. Así que. Bafangulo. Quedará como quedará. Pero me causó gracia. Que a todos les vinieron cosas diferentes. Y después viene. El CD. Que es una edición con 11 tracks. Y trae como un bonus track. El track número 10. Que se llama Cámara Obscura. Que viene solamente en esta edición. Esta edición. Como verás. Es un DigiPack con el librito en el medio. Y después viene con un. Tipo tarjeta de crédito. Que a mí es lo que más me encantó de toda la caja. Pero en realidad es un pendrive. Y adentro trae videos, remixes. Fotos. Trae de todo. Está buenísimo. Y lo trae en buena calidad. No trae una porquería dentro. Viene súper buena calidad. Entonces. La primera versión que yo me había comprado de Communication. Era esta. Que esta viene. Con 10 tracks. No trae Cámara Obscura. Pero trae el video de I'm the Message. Video para poner en la PC. ¿No? Y se abre de una forma media especial. Tienes que tirar de un lado. Y se abre. Los dos. Tienen libritos diferentes. Los CDs son diferentes. Porque uno es de Sony. Y el otro no. Y esto es el librito. Es aparte. Viene como que se abre. Y el otro recordaco. El librito que está en el medio del DigiPack. Entonces. Son de las dos ediciones raras que hay. No hay más que esto. Básicamente. Esto fue lo de Bartos. El disco Communication. Me parece lo mejor que hizo. Y después sacó otro disco más. Que se llama Off the Record. Que está pasable. Pero a mí me parece que el que va. Es este. ¿No? El que está bien logrado. Entonces. Básicamente. Eso fue por hoy lo de Craftwork. Espero que te hayas divertido. Porque yo me divertí un montón. Te voy a dejar los links de las cajas. En la descripción. Por si las querés comprar. Y nos vemos la semana que viene.